Las últimas barcazas han llegado este viernes a Lampedusa con 580 personas a bordo. Todos han sido trasladados a centros de internamiento de la isla italiana. Desde enero unas 12.000 personas han llegado a las costas de Italia y Malta pagando unos 800 dólares por una travesía inhumana. Sin comida, muchos han de beber agua salada o su propia orina. La ONU ha dicho hoy que uno de cada diez, unos 1.200, han muerto en el mar. Naciones Unidas cree que el éxodo no acabará mientras continúe la guerra civil y ha pedido a la Unión Europea que aumente sus esfuerzos para rescatarlos en alta mar. A principios de marzo el presidente libio dijo que si le atacaban, su país dejaría de ser una barrera para la inmigración subsahariana y eso supondría, según dijo Gaddafi, que millones de negros podrían llegar a Francia e Italia.